Y una nueva banda que aporta aún más lubricación. Así, incluso a contrapelo, consigues menos irritación. Y tú lo vales. Másticulo y abanico 4,95 euros. Todas las noches frente al televisor, así se pasan las horas. Las imágenes que escupen ni siquiera me afectan anuncios para idiotas. Y puede ser que la gente haya perdido el juicio. Soluciones de vicio, mensajes moralizantes, religiones, a medida y un directo servicio. Tú ya lo sabes, todo se puede comprar. Solo tienes que llamar. No encuentro reacción a mentiras tan gordas. No distingo las cosas. Ya no distingo a la gente. Ni me gusta el ambiente. Ahora todo es diferente. Y puede ser que la gente haya perdido el juicio. Soluciones de vicio. Mensajes moralizantes, religiones, a medida y un directo servicio. Solo tienes que llamar. ¡Suscríbete al canal! Para poder sobrevivir, dime qué tengo que hacer para poder seguir sin creer. ¡Suscríbete al canal!